Hola, hola, hola a todos. Este mes les voy a traer un nuevo video para este canal y esta vez vamos a abrir el cofre de elección. Me quedé a 7 copas de llegar a las 4, no, a las 5,000 copas. A 7 copas me quedé, vean, 4,993 copas. No saben lo que se siente, de verdad. Y luego terminé la temporada en las 4,600 y cacho. Entonces, mi récord no sale con la cosa esa de 4,900. Vamos a abrir lo que es este cofre. ¿Se imaginan que me salga una legendaria? Estaría muy bien. Y disculpen si es que se escucha un poco de estática, pero pues no sé que tenga el micro. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Yo para qué quiero eso? Otra cosa, ¿qué escojo? Esta cosa, porque no tengo muchas. Vamos a ver, puerquitos, puerquitos, nada mal. Me sale legendaria, no está mal. Aquí vamos a escoger los cañones. Primero, quiero que me salga la princesa o alguna carta que pueda subir a nivel 3. Entonces, vamos a escoger... No, no sé qué escoger. ¿Los globos? ¿Qué uso más? Sí, vamos a escoger los globos. Al final me voy a arrepentir, de verdad. ¿Quiero una princesa o algo así? ¿Por qué quiero mejorar mis cartas, princesa? ¿Por qué nunca me toca princesa? El mago eléctrico ya casi lo subo al 4. ¡Vean eso! Bueno, tan siquiera subimos el cementerio a nivel 3. A ver si para el próximo video traemos un mazo de cementerio para ver qué tal está en el meta. Resultados de temporada. Ok, ahí está. Terminamos en las 4.993 copas. Ajá. ¿Pero por qué? No se supone que me tendrían que bajar como a las 4.400 por ahí. Pero bueno, vamos a seguir. Se supone que hoy sacaron la actualización. Se supone. Se supone. Y la verdad, no sé dónde están esas cosas. De los try tokens. Algo así se llaman, ¿no? No me acuerdo muy bien. Pero bueno, nos salió el cementerio. Yo creo que vamos a jugar en este video con un mazo de cementerio. Esperen, déjenme leer esta cosa. No sé. No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a abrir este cofre. Y vamos a jugar con un mazo de cementerio. No sé qué tal está en el venta. Así que vamos a jugar con ese mazo. Ya que siento que pues estamos a principios de temporada. Vean esto. Vean este mazo. Cambiaría el mago de hielo, ¿eh? Lo mejoramos. Lo mejoramos, lo mejoramos, lo mejoramos. Esprime de tiempo a juntar 50.000 pavos para mejorar este cohete a nivel 10. Entonces pues esprime de tiempo. Tenemos la lápida. La podemos mejorar. No se puede. Y no trae hechizos este mazo. No trae hechizos. Bueno, trae solo el veneno. Pero no quiero. Quiero con uno. Con sapo, con tronco. Acá está otro. No, no. Ese se ve raro. Otro mazo de cementerio. ¡Ah! Que ya no hay mazos de cementerio. Vamos a crear el nuestro. Vamos a crear nuestro mazo de cementerio. Solo porque se me antojó. Y... Porque están así las cartas. Se supone que con cementerio podemos jugar golem de hielo. ¡Cheque! Vamos a hacer el ciclado rápido de cementerio. Me desbirro. ¿Qué lleva para acá? Espíritu, ¿no? Luego. ¿Así? No sé. De verdad, no sé qué estoy haciendo. Mejor, no, no, no. Mejor escogemos el mazo normal que lo vimos aquí. Está... Se imaginan que estemos en el... A ver. Quiero ver. Es que de verdad necesito ver en dónde está el top. Quiero ver si subo copas hoy. A ver si llego al top. Que esté en 4,900. 4,900. No llegará al top. No llegará al top hoy. Serían un montón de copas. Casi 700 copas subir hoy. No creo. Está muy complicado. Pero bueno, vamos a jugar con el mazo de cementerio. Y quiero acomodar esta cosa. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Ahí. Empezando y ya enojándose. Empezando el día y enojándose nuestro compañero. Esa cosa va a pegarme un chorro. Esa cosa va a pegarme un chorro. A ver. Gastó. Eso. Gastó eso. Nos vamos al ataque. Nos vamos al ataque. Estamos bajísimos de copas. No importa. Vámonos al ataque. Ah, no. ¿Por qué hice eso? Vas a empurrar a mi Valkiria. ¿Vieron cómo le hizo a la Valkiria? Tiró esa cosa y ¡pum! Explotó. Pero bueno, vamos. Le tomamos la torre. Es lo bueno. Solo que a ver cómo defiendo. Que se pase primero el dragón infernal. Para que los empurremos acá. Y luego esta cosa aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Esta cosa acá. Que se... Perfecto, perfecto. Bueno, no tan perfecto. Que muera ese globo. Que muera ese globo. Y ese dragón infernal me va a empurrar mi torre, ¿verdad? Vean ese dragón infernal. ¿Qué? Ah, dolió. Eso dolió. Y luego se va a empurrar mi Mago de Hielo. Pero vean ese dragón. ¿Cuánto sobrevivió ese dragón? Vean, vean. Esto ya está despegnado. Pero bueno. Ok, gastó dragón infernal. No, ese no le da. Ese no le da. Lo que vamos a hacer es intentar meterle este. Ok, vamos a meterle ahí. ¿Qué vamos a meterle ahí? No vamos a meter nada. Es que de verdad yo nunca juego con cementerio. Me aburro jugar con cementerio. Aunque cuando le haces un push y los Larrys pegan. Es hermoso. Pero bueno. Siento que gastó de más. Es mi oportunidad. Que salgan Larrys para que... No, desvíen. Ahí está, ahí está. Salieron Larrys porque desviaron al dragón infernal. Lo habían desviado y ya no. ¿Cómo defiendo? ¿Cómo defiendo? No tengo ni idea. Piensa, Kevin. Si esto lo ponemos acá y después tiramos un Mago de Hielo y un Mega Esbirro. ¿Será defendido? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿No los desviamos? No, no, no. Nada más esto. Nada más esto. Porque si me desvió al Mega Caballero. Vas a empurrar a mi Mago de Hielo y a todo eso que está ahí. Esperen, esperen. Wait a minute. Wait a minute. No, no, no. Mejor no me arriesgo. Y sacamos esa cosa. Este es mi push. Yo solo les digo eso. Chéquense, chéquense. Este es mi push. Maten ya. Mátenlo, mátenlo. Bien, bien, bien. No. No sé si es mi push. Este va a ser mi push. Este va a ser mi push. Vamos a tumbar la torre. La vamos a tumbar. Yo sé lo que les digo. No, no, no la vamos a tumbar. Pero vean cuánto hicimos de daño. No, 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 no. Me va a tirar algo en el centro y ya valimos. Ay, 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 ay. No, 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 no. No pegues el cerdito. Este es mi push. Otra vez. Por dos. Este es mi push. Por dos. Mira eso. Mira eso. Ese cañoncito. Y da otra. Y otra. Y esos larris. Vean esos larris. Vean esos larris. Vean esos larris. Se tumben la torre, compañeros. Apúrense, 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 apúrense. Que tenemos que ganar la partida. Así que, bueno, no es. Esperen, esperen, esperen. Esperen que me las va a complicar. Me la va a complicar. ¿De qué te enojas? Me la vas a complicar, compañero. Me la vas a... No, ya perdimos. No, no, qué mal. Qué mal por el rival, eh. Qué mal jugado por el rival, eh. Muy mal jugado. Pero bueno. Otra vez. Este es mi push. Por quinta vez. Por cuarta, no sé. Este es mi push. Este es mi push. Tómbela, tómbela, tómbela. Otro. Y otro. No, qué mal veneno. Este es mi push. Este es mi push. Este es mi push. Y tomamos la torre. Y ganamos la partida, Jenny. Porque está maxeado. Creo que el monta lo tenía al once, ¿no? No recuerdo bien. Pero le ganamos. Ah, que me dan veintiséis copas. Me dan veintiséis copas por ganar una partida. Si ganamos esta partida subimos a las cuatro mil cuatrocientas. Le donamos unos puercos. Y vamos a ver si... Ah, no, no tenía el monta al once. Pero vean ese mazo tan raro. Vean ese mazo. Así que vamos a seguir por la última partida. Y vemos, y vemos. Ok, nos toca contra Tiger. ¿Y a dónde está Winnie Pooh, compañero? No entienden. No, la verdad es que no creo que entiendan. Pero bueno. Vamos a tumbar eso. Y... Uy. No, no, no. No, no. ¿Por qué empezamos así? ¿Por qué empezamos? Es que no tengo zap. No tengo zap. Vean esos esbirros. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? 1.300. 1.300. Ay, que luego tiene Larry. Eso... Sí, sí, lo defendemos. Lo defendemos. Es que esos Larry me tumban en la torre. Me tumban en la torre si no lo defiendo. ¿Los arriesgamos? ¡Ah, nos arriesgamos! Estamos bajos de copas. No hay problema. No hay problema. Hay que arriesgarnos. Valkiria. Y espíritus de fuego. Pensé que pegue uno. Bueno, pegó. Perfecto, 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 perfecto. Guau, ¿qué? Guau, ¿qué? Compañero. Vamos a tirar esto. Y esto, y esto. Uf. ¿La activamos? La activamos, la activamos, la activamos. Miren eso. No, pero la Valkyrie que muera. No, no, ya la voy a pegar. Ya no pegue, ya no pegue, ya no pegue, ya no pegue, ya no pegue. Ya no pegue, ya no pegue, ya no pegue. Por aquí active la torre central. Si esa torre me da un puercazo. Y ya la tumban. Pero bueno. Así es la vida. Y esto. Valkyria. Ok, lo tenemos que sacar de ciclo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a sacar de ciclo? Chequense. No, no. Ajá, ¿y qué hago? Es que no tengo hechizos. No tengo un hechizo chiquito. No, 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 no. Vean cuánto elixir gaste. Tres, gaste seis de elixir para defender cinco. Es horrible jugar sin hechizos. Pero bueno. ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? Ah, chispitas. Este men me trae chispitas. Ya perdimos. Ese que hay Valkyria. Ese que hay Valkyria. Bien, 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 bien. Que pegue ese cañón. No pega, no pega. No pega, no pega. No pega, no pega. No pega esa partida. Les apuesto lo que sea. Que nos va a quitar como 30 copas. Nos va a quitar 30 copas. Y la anterior partida ganamos 26. O sea, que este video. Si vieron el video completo. Perdieron cuatro. No, perdieron como 10 minutos de subida. Porque en lugar de subir copas. Bajamos copas. Vean eso. Y lo. Es que no serás tu top mundial. O algo así. ¿Verdad, Tiger? No serás top. Vean esas defensas que me hacen. Es que me trae counter. Me trae counter. La única excusa que puedo poner. Es que me traen counter. Me traen cursor. Es que es así. Seca, seca. Ya está, ya está. Ya perdimos. Si me quita 30 copas. Despedimos el video. Wow. Wow, ¿qué? Te sorprendes de que me hayas perdido. Ah, bueno, bueno, bueno. No me quitaron copas. Empezamos el video igual como lo empezamos. No. Sí. Empezamos el video igual de como empezamos subiendo copas. Ganamos una partida y perdimos una partida. Y exactamente en las dos partidas me suben y me quitan 26 copas. Así que hasta aquí dejaremos lo que es este video. Y si es que les gustó, suscríbanse. Dejen su like. Y adiós. Chao, chao. Y hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y compartan mis videos. Así que bye, bye, compañeros. Adiós. 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 Gracias.